Boxear, esto es Mexican Style Boxing, Boxear. Con tanta dedicación, y esto aplica no solo al boxeo. ¿Dónde está la motivación para ellos? Chécate esto. La disciplina es la llave maestra hacia la riqueza. Me arrepiento de no haber hecho lo que realmente quería hacer y no lo que los demás... No es solo la inspiración, no va a ser la disciplina, ni el trabajo duro o la fuerza de voluntad para ir a entrenar todos los días. La disciplina es lo que te separa en cualquier campo que tú hagas. Ni la pasión, o el coraje o el sacrificio. Muchos de los mensajes motivacionales, por muy bien hechos que veas en las redes sociales, no te van a levantar de donde estás. En realidad, la mayoría solo sirven para mantener el tiempo de reproducción alto y monetizar. De hecho, esos mensajes nos venden muy cara la idea de llegar hasta arriba. La fórmula allá afuera es el trabajo duro. Esfuérzate, deja de dormir, deja de comer, sacrificate, sacrifica tu tiempo. Pero esas cosas no son lo más importante para alcanzar el éxito. Porque la vida funciona exactamente al revés. Nos están acostumbrando a que todo tiene que ser mental. Usted es quien debe cambiar. Y si no está dispuesto en todas las decisiones para cambiarlas, entonces no sé qué. ¡Eso es miedo al éxito, papi! Hay miles de gurús con discursos muy similares que venden el camino al éxito a base de chingarle todos los días. Con fórmulas utópicas y relativas que no te van a funcionar porque tú no eres ellos. El ayer es historia. Nadie nos enseña, no nos están enseñando a que cuando empiezas un proyecto en tu vida, lo más importante es disfrutar las pequeñas victorias por encima de los sufrimientos diarios. Sí va a haber momentos difíciles en lo que sea que hagas. Y hoy todo es gastar energía, invertir energía, competir o quitarle energía a otros. Pero primero tienes que aprender a crearla. Y eso es la clave de las personas exitosas. Eso es la clave para tener éxito en el boxeo. Ya sea que lo estés solo entrenando o estés compitiendo. Convierte todas tus experiencias en victorias. Todos tus aprendizajes. Disfruta de aquellos que te hacen sentir bien y que te hacen sentir feliz. Esas personas que van sin falta todos los días al gimnasio a entrenar boxeo. Tienen esta gran habilidad. Tal y como lo hacen los que han creado algo. Los que han ganado en sus deportes. O los que han construido grandes cosas. Incluso aquellos que parece que no tienen el molde o no cumplen los requisitos. De eso a lo que se dedican. Y a pesar de las críticas. Todos logran llegar a lo más alto. Y están ahí tomando las grandes oportunidades. Y hacen que el mundo se adapte a ellos. Porque saben que existe ese momento de mariposas en la panza. Que los lleva todos los días al gimnasio. Se trata de saber sentir esa reacción química en tu cuerpo. Justo cuando ves lo que está detrás de la catafixia. Y eso sucede cuando ganas. ¡Vámonos! En otras palabras. Tu cerebro y tu cuerpo provocan una reacción química cuando te das cuenta que ganaste en algo. Algo que no podías hacer. Algo que querías hacer. Algo que te sorprendió. Todos los días encuentras pequeñas victorias durante el entrenamiento. Por encima de lo pesado, de lo complicado que pudo ser. Porque esa sensación es adictiva. Solo tienes que aprender a verla. Es una cualidad única sentir esa química en tu cuerpo en los momentos más duros del entrenamiento. O en las cosas más insignificantes pero que para ti tienen un fuerte significado. Puede ser antes, durante o después del entrenamiento. Hay gente que empieza a correr y es tanta la emoción de hacerlo que sienten una euforia y gritan por dentro. ¡Qué chingón! ¡Qué chingón se está sintiendo! Y eso es ganar. Aunque en los próximos 30 minutos de correr haya varios momentos en que quieras tirar la toalla. Pero cuando pasa ese momento, cuando no ignoras ese momento en que tu cuerpo y tu mente se conectan para hacerte sentir electricidad en pequeñas cantidades. Y esas pequeñas cantidades son pequeños logros, victorias que van a hacer que regreses al día siguiente a entrenar boxeo. Todos podemos crear energía, pero no todos son conscientes que eso pasa. Y no todos se vuelven adictos a ganar. Esa es la verdad. Sabemos que eso existe, pero no nos están enseñando a valorar ese momento de ganar. Y ganar lo es todo. Y las victorias personales lo son todo. Justo antes de la disciplina, del trabajo duro, de la pasión y el coraje. Y todas esas grandes palabras que te van a llevar al éxito. Debes acostumbrarte a ganar. Ese momento es la motivación diaria que necesitas para no dejar de hacer lo que te gusta. Y de preferencia, desde el primer día de entrenamiento. Los pequeños triunfos son la base de todo. Debes buscar esa satisfacción en tus entrenamientos. En tu manera de comer. En las cosas nuevas que vas aprendiendo. Etcétera. 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 Ganar es el motor de todo. Si quieres, puedes ponerlo a prueba. ¡Gracias!